Eso lo buscamos todos, eso lo buscamos todos Cuando nos reencontramos, querías volver a empezar Te confundiste con la soledad, te confundiste con la soledad Cuando nos dimos cuenta, a mí me ha pasado la noche Acabarás haciéndome daño, acabaré haciéndote daño Cambiamos nuestros planes y hablabas de disfrutar el momento Un momento es muy poco tiempo, un momento es muy poco tiempo Cuando nos despedimos, abrías una puerta más Encontrarás algo mejor, encontraré algo mejor El amor no es lo que piensas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.